¿Qué es el trabajo de los animales en un incendio? Hay muy poco ganado, se cultiva menos y eso favorece que haya matorrealización y acumulación de biomasa muy fácilmente, que se puede quemar muy fácilmente en un incendio. El trabajo que se hace con bomberos consiste básicamente en tener los animales pastando en las fajas cortafuegos que asigna bomberos en su plan de prevención de incendios forestales. Y al cabo, una vez al año, ellos se pasan a evaluar de cómo se ha trabajado en esa faja cortafuegos. Uno de los trabajos nuestros es animar a los ganaderos a que se instalen en el territorio madrileño para contribuir a controlar esa biomasa y que no haya tantos incendios. Volver a recuperar ecosistemas abiertos menos proquilibres a incendios. Toda esta parte es como más adecuada para el ganado menor, porque el ganado menor ramonea, come de arbusto, entonces las vacas son más como de pasto. Y aquí llega un momento en el que tampoco, o sea, hay mucha más vegetación que es necesaria, es necesario controlar para evitar todo esto de los incendios. También con la intención esta que tenemos de hacer ese cambio de paisaje. Una vaca, un caballo nunca va a comer jara. Sin embargo, la cabra sí, entonces los beneficios es que esto es 100% natural, no hay gastos de gasoil ni de nada. Las cabras van durante todo el año manteniendo el territorio, lo abonan, lo mueven con las patas. Eso hace que las semillas que traen en las heces e incluso en el pelo, estas que se enganchan en el pelo, se vayan enterrando en un suelo ya más fertilizado por su propio abono de heces. Entonces son todo, para mí son todo ventajas. Es una limpieza del monte que igual una máquina no puede hacer, las cabras se meten donde las máquinas no llegan también. No sé, me parece como mucho más ecológico, mucho más limpio, mucho más natural y mucho, no sé, y sobre todo como mucho más coherente. Y con el pastoreo controlado en zonas donde la actitud agraria no da para otra cosa, es una herramienta fundamental para prevenir incendios forestales.